¡Uy! ¡Soy un viola! ¡Ajá, pa' mami! ¡Hola, mi favor! ¡Bienvenidos a nuestro canal de vlog! Y hoy tenemos una aventura súper especial Porque vamos a ir a comprarle un new pet a Amy Escríbanos en los comentarios ¿Cuál ustedes creen que será el pet de Amy? Si todavía no te has suscrito al canal Te lo pedimos, por favor, que lo hagas en 5, 4, 3, 2, 1, let's go ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! ¡Yay! So Estamos aquí Haciendo lo que vinimos a hacer Aquí están los pajaritos Aiden, no, papi, no ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Oh, el pajito! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Oh, el pajito! ¡Oh, el pajito! Espérate, le vamos a ir ahora Ok, aquí estamos ¿Dónde están? Ahí adentro de ese ¿Dónde están? Aquí Aquí Estamos comprando A Amy Hacia arriba no se ve Parece que está ahí durmiendo ¿Qué fue, mi amor? La vez que allá adentro durmiendo Aquí está Le vas a dormir Le vengo agua Ok, Amy ¿Dónde están? ¿Cuál es la clubhouse que tú quieres? ¿Puede hamster? Tiene muchas, ¿no? Mira esto, qué lindo ¡Guau! Mira esta, parece un cohete Esta, qué lindo Ok, Amy Yo recomiendo Que le compremos esta ¡Guau! ¡That's actually so cute! ¡Esta! ¡Let's start it! Amy, it's so excited These guys came out just this morning So they just came out a few hours pembe lá mi obra ¿Te las trapo con ellos? Toma, hombre, te tres ¿Qué digo? ¿Fuién sujetas. en la cara de color y yo quiero que los dedos a los dedos a los dedos? Dejamos de su dedos a los dedos en la boca es tan hermoso mía ¡ahua! sé now baby ¡ahua! a la boca ¿que gusta? ok, esta la ¡ahua, es tan hermosa! ahora los vas a tener que lembrar ok, tengo que ver que tenga un efecto y la voy a try de aquí de aquí Definitely queda un poco una caja ¡Adiós! ¡Oh, este! ¡Hálas! ¡Emi, mira! ¡Estos muy bien! ¡Adiós! ¡¿Hálas? ¡Oh, deus! ¡Hálas, deus! ¡Eso es muy bueno! ¡Ah, está mi chiquita! ¡Suscríbete al canal! 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 para sacar el platito y echarle comida, el cosito del agua tenemos el pitillo del agua que se lo ponemos aca es un pitillo bien finito y lo entramos por aca estamos dando agua? vamos a echarle la comidita aqui vamos a echarle la comida asi, asi aqui al lado del agua podemos tener que echarle un poco mas de barita vamos a dar comida oh my god mira que chiquitito vamos a echarle tienes que tener hambre si ay que lindo baby te hizo pipi? y pupu? oh oh ay bebe ay bebe yo tengo mucho ay ay tengo miedo tienes tiene tiene miedo graba graba para sacarlo asi de ahi ok vamos a cantar do you want to walk with me? ay look ay se lluvia la mami si el medio de grita no se me asustaba en la emi ay so cute si el medio de grita no se me asustaba en la emi si el medio de grita no se me asustaba en la emi si el medio de grita no se me asustaba en la emi oi que entre ai que entre ai que entre solo vamos que entre solo entra espera esta entrando mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá esta entrando es se no es rabi lo tengo viene venga 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 ok esta tu ? venga 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 ¡Ah! ¡Look at him! ¡Gol me! ¡Soy, ponme! ¡Ahhh! ¡Soy, ponme! ¡Ahhh! 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 ¡Soy, ponme! ¡Oh, mamá! ¡Soy, ponme! ¡Soy, ponme! ¡Ah, sí! ¡Gol me, conme! ¡Soy, ponme! ¡Soy, ponme! ¡Quiero darme un ponente ahí mismo! ¡El nombre va a ser! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Quiero el nombre que sea ¡Choco! ¡Chocolates! 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 ¡Está abriendo todo esto en el jardín! ¡Ca ha muy vacío! Sí, sí, ¿dónde están mis hermanitos? Güey, güey, güey. Eden, you can't see very well. A mí, déjalo acá. Hola, chocolate, baby, house. Su nombre oficial es chocolate. Chocolata, chocolata, chocolata. Chocolata, chocolata. So cute. ¿Qué te vas a comprar? ¿Qué te vas a comprar? ¿Qué te vas a comprar? Ok. ¿Qué? Eden, I can't see. ¿Dónde está? ¿Estás tan feliz? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás cortada? ¿Qué te vas a comprar? ¿Dónde está? Es muy fuerte. ¿Estás insisto? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Dónde está listo! ¡Dónde está listo! este es muy alto para él ok, entonces mira ok, entonces mira ¿por qué? no, no no, no, no no, no, no no, no, no si, si, si si, si si, si si, si 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 chocolate 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 déjalo pero mira que chiquita hi guys, so I hope you like my video today, so I hope you have fun too and if you have fun looking at the little chocolate, chocolate, where are you? he's sleeping now so, bye guys love you give me a like right there and if you want to see more videos getting his little brother give me a like right over there so, bye guys and subscribe what do we do absolutely no 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 Gracias por ver el video.